Los padrinos de Renato y Maquillaje, Daniel, por supuesto, Daniel, la padrina de Cojines, Bencanturcios, Benítez y Ryan Hidalgo, ellos son los padrinos de Cojines. Los padrinos de Culsera, Víctor, Víctor Melgares, él es el padrino de Culsera. Que se lo venga acercando, padrinos y madridas, por favor. A los padrinos de alquiler de Mesas y Cías, a Grupo Amaya, Giovanni Cruz, Saita Perla, Yasmín Escobar y Ben Reyes. Seguramente, continuación, señores, vamos a elevar a los padrinos de Zapatillas y es Miri Cruz, la madrina de Zapatillas. También se lo venga acercando, la madrina de Copas Especiales, Janinette Flores, madrina de Copas Especiales. También, por supuesto, la madrina de Alex González, Nelson Amaya, Jacqueline Cruz y Ángel Cardona. Todos ellos son los padrinos de vino. También, por supuesto, vamos a recibir al padrino del regalo sorpresa, Mauro Amaya, padrino del regalo sorpresa. Y padrino de peluche, Nelly Cruz. Hoy hemos tenido ya a padrinos y madrinas, a lo cual, le damos la cordial bienvenida, amigos. Bienvenidos. A continuación, vamos a recibir, por supuesto, a los padres de nuestra adivisima diseñera. Ellos son Isis Carolina Cruz y Nelson Benítez Sánchez. Ellos son los padres de nuestra adivisima diseñera. Vamos a recibir a Génesis Cruz. Y, por supuesto, también, a venir acompañando los pétalos, Gailin Álvarez y Kimberly González. Y las hojitas, Gaterin Yávez y Naomi Reyes. Amigos, rendémosle un fuertísimo aplauso a estos chicos, por favor, que se escuche, amigos invitados, familiares. Súper fuerte. Ahora se viene la corte de honor. Mi nombre es, ha sido su acompañar, de Brian Fernández. Seguidamente, también vamos a recibir, a Cristina Cargamo, y su acompañante, Jairo Escobar. Viviente de honor, a Aris Quibes Esquiver. Esquiver.